Desde una de las zonas del país más beneficiadas con la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, este, el municipio de Caldón, en Cauca, hacemos este resumen de 90 segundos. Esta semana el ministro de Defensa participó en la celebración del 7 de agosto y los 198 años de existencia del Ejército Nacional en la ceremonia que se realizó en el emblemático Puente de Boyacá. Además, participó como invitado especial en un conversatorio organizado por la Universidad Externado de Colombia para hablar y explicar detalles de la Jurisdicción Especial para la Paz. También el ministro se reunió con Sergio de la Peña, subsecretario de Defensa, junto para asuntos del hemisferio occidental. Y al cierre de esta semana, el ministro estuvo en las instalaciones de Radio Nacional de Colombia y el canal institucional explicando lo que ocurrirá en Colombia desde este martes 15 de agosto con el cierre o finalización de las zonas veredales de tránsito a la normalidad. Por otra parte, el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, dio inicio al segundo seminario de fortalecimiento de líderes superiores en un evento organizado junto con la Embajada Británica en Colombia, Naciones Unidas y otras organizaciones. Por último, el viceministro de Defensa, José Javier Pérez, inauguró el conjunto residencial Héroes de Colombia para 300 suboficiales del Ejército colombiano. La información más importante del ministerio también la puede encontrar en la cuenta de Twitter, arroba Mindefensa. Gracias. 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 Gracias.